A partir de la próxima semana la Municipalidad de Pérez Celedón comenzará la construcción de un puente en Barrio Morazán y es precisamente por este sector donde pasan cinco tubos importantes que trasladan el agua desde el dique hasta la planta de tratamiento. De ahí que los funcionarios del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados estarán pendientes y vigilantes para que no pase ninguna situación que deje sin líquido a los usuarios. Sí, nosotros Celedón ya tiene cinco tubos que vienen desde el dique hasta la planta de tratamiento, pero ya nosotros en coordinación con los funcionarios de la Municipalidad hemos ido al campo y hemos visto la situación, al cual en su momento ellos nos indicaban que es para una alcantarilla de cuadro, que le llaman, más o menos de 15 metros de longitud, pero nosotros por esos tubos ellos no pueden abrir de una sola vez esos 15 metros, entonces por lo tanto dijimos que teníamos que ir por tramo a tramo. En eso habíamos quedado con los funcionarios de la Municipalidad, ellos nos han mandado algunas notificaciones donde ellos cambian la fecha para ingresar a hacer ese trabajo, pero sin embargo en cualquier momento que ellos nos llaman, coordinamos y estamos al pendiente para que no hayan, digamos, complicaciones a la hora de que ellos hagan su trabajo. Esos tubos son de gran importancia, por lo que adaptarán estructuras para que ninguno tenga algún daño. Nosotros no podemos reubicar esa tubería, no hay otro lugar para reubicar esa tubería, como les dije ahorita son cinco tubos, si tenemos tubos de 300 milímetros, 200, 150, 100 y hasta 75 milímetros, o sea, no podemos reubicarlo, por eso tenemos que trabajar de la mano con ellos. Cuando ellos hacen un tramo nosotros tenemos que estar ahí pendientes para poder sostener esa tubería, ya sea con ahí refuerzos o con alguna estructura que nosotros podamos sostenerla para que esa tubería no se caiga y no tengamos problemas, porque si nosotros, un ejemplo, esa tubería se rompe o digamos para reubicarla, se quedaría todo el pueblo de San Isidro General Daniel Flores sin agua, porque es todos los tubos principales que tenemos aquí en este acueducto. En el AIA están solo a la espera del comunicado del inicio de los trabajos. El trabajo es importante, claro que sí, pero como le digo, tal vez nosotros no somos los que estamos deteniendo el trabajo, porque nosotros esperamos que ellos nos digan qué día va a empezar y como anteriormente se lo comentaba, me han pasado una nota que se empezaba el 28 de julio y luego me pasaron otra nota diciendo que para el 7 de agosto. Entonces nosotros estamos pendientes de que cuando ellos ingresen al campo, están nosotros funcionarios del AIA atentos para poder colaborar y que no pase nada en perjuicio de la población. Cabe indicar que ese cierre será por un laxo máximo de 56 días mientras se construye el puente al pie de la cuesta, antes de llegar a Morazán y que tiene muy preocupados a los vecinos de ese sector y también de Quebradas. La ruta alterna es la que sale al sector del Mirado La Torre, misma que es cuestionada por los conductores quienes consideran poco probable que esta ruta aguante tanto tránsito.